Y For Minutes sacó nuevas pistas en cuanto a la historia, y pues sacó este artículo súper curioso, eran tres hojas, que los fans al final se quedaron con muchas más preguntas que respuestas, al punto en el que los ceilandeses decidieron develar las tres hojas, resumiendo que esto constituye los tres destinos de tres personajes principales. La gente orienta que Bybel tendrá dos hermanos dentro de esta producción, en este caso interpretados por Buzz y Fais. Por el lado del hermano mayor sería Buzz, quien tiene un destino confuso junto a su pareja Joff. Aquí se establece que ambos se aman, pero realmente están muy confundidos como para aceptarlo. Tienen muchos problemas, principalmente porque no aceptan lo que sienten el uno por el otro. Este quizás sea el destino menos sufrible, pero por el lado de Fais en cambio tiene un destino extremadamente triste. Específicamente porque según las hojas que se establecieron el día de hoy, él es una persona codiciosa que está enganchado por otra persona, básicamente lo quiere, y pues cree que él es el amor de su vida, hasta que por azares del destino se le cruza en el camino su verdadera alma gemela. Y pues por lo cual la gente orientó a que aquí vamos a ver un triángulo amoroso entre Fais, Mio y J.J. Por el lado de Bybel quizás es el destino más triste, tal cual como lo dice la hoja que está ahí media rota, en la cual se establece que ellos no pueden quedar juntos porque ellos no pueden tener un final feliz. La gente llegó a conclusión con estas hojas que Grid y Time, los personajes de Bybel y Jess, se separan en una de sus vidas y pues cuando se reencuentran en la actualidad, ellos realmente tienen muchos problemas porque no se reconocen, por lo cual resulta ser muy doloroso el hecho de verse, el hecho de conocerse, porque realmente no tienen ni idea de cuánto se amaban en el pasado. Por lo cual aquí también se establece que cuatro minutos no se refiere al futuro, cuatro minutos podría referirse al pasado, porque cuatro en chino significa lo que ustedes ven en pantalla, por lo cual mis cielas donde está el final feliz que Samo nos está prometiendo, es algo que todo el mundo nos cuestionamos, así que nosotros les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de una noticia muy triste y es que ustedes recuerden que los medios de comunicación mencionaron que Bybel y Nine, una de las parejas más emblemáticas de Tailandia, pues se separaron sobre esto específicamente el día de hoy, Nine otorgó una conferencia de prensa en donde confirmó que él y Bybel ya no son novios, que ambos decidieron separarse y van a ser amigos de ahora en adelante. Tristemente, él confirmó lo que la prensa mismo dijo, para que vean que la prensa a veces tiene toda la razón, Nine mencionó que el motivo de la separación fue estrictamente por su incapacidad para lidiar con sus sentimientos y decisiones entre su mamá y su novia Byfer, y pues por encima de todo él cree que Byfer siempre será la mujer de su vida, siempre será la mujer dentro de su corazón. Él mencionó que agradecía muchísimo el amor que le han dado sus padres desde que nació y entiende que esta separación es exclusivamente su culpa. Él dijo que es incapaz de equilibrar la relación entre su familia y esto causó una herida en Byfer. Él mencionó que todavía la ama, es la mujer de su vida, la mujer que ha amado en secreto durante tanto tiempo, tantos años. Él mencionó que es muy doloroso hablar de esta ruptura, principalmente porque él la ama todavía como el principio, él dijo que los sentimientos lo invaden y sobre todo espera que los fans entiendan que él dio un paso al costado, porque aunque es doloroso para él, él entiende que esto es lo mejor no solamente para Byfer sino también para su familia. Algo que todo el mundo resaltó en esta conferencia de prensa es los sentimientos de Nine, porque si Michelle Assel no pudo ocultar cuán triste está, cuán desmoronado está porque se puso a llorar en medio de todos los medios de comunicación, esto sucedió justamente porque él sigue amando a Byfer y no ha dejado de amarla durante tantos años y simplemente se separó por una decisión de su mamá y por lo cual la postura de la gente ha sido muy clara. Piensan que la decisión de Nine es inacertada, es incorrecta, simplemente por complacer a su mamá que se sentía celosa de Byfer. También menciona que por encima de que él es el único hijo dentro de su familia, eso no significa que él tenga que ser tan infeliz dejando a la mujer que él ama durante toda su vida desde joven, él ha estado buscando una oportunidad con Byfer y Byfer justamente nunca le dio una oportunidad a Nine en su juventud porque ella sabía cómo era su familia y al final cuando le dio la oportunidad miren lo que pasa, ellos tienen que separarse por encima del amor que sienten y es algo que la gente en Tailandia ha recalcado muchísimo, por lo cual esperemos que el amor triunfe en esta relación y pues que ellos dos al final puedan volver a estar juntos porque se aman. Así que mis cielas esperemos que todo se solucione y pues sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Om Len y es que mis cielas el día de hoy Len cumple 24 añitos y pues obviamente Om la persona más romántica le dedicó un total de 6 posts en su cuenta de Instagram constituían un seriado de momentos que ellos han tenido a lo largo de las filmaciones de su proyecto hay que decir que mientras Om en su mensaje decía feliz cumpleaños guapo por favor solo come por mí pues Len le respondió por favor de entonces tú duerme por mí y yo comeré por ti y pues mis cielas durante las filmaciones obviamente le celebraron el cumpleaños a Len y ahí estaba Om cantando a todo pulmón el happy birthday porque si esta fue una celebración en medio del trabajo y obviamente los dos iban a compartir, estaban totalmente felices y hay que enaltecer el hecho de que Om la persona más presta y dispuesta para cuidar de su pareja todo el tiempo se pasó a su lado, incluso lo llevó a su casa y creo que los fans se sienten muy felices no solamente por Len por su cumpleaños sino también por Om porque se lo ve extremadamente feliz junto a Len así que nosotros les auguramos todo lo mejor y sin duda les informaremos todo al respecto ahora vamos a hablar de Wynn y es que luego de sus rumores de citas que se hicieron un asunto viral en los medios de comunicación tailandeses pues el día de hoy agarresen Wynn decidió dar una cachetada con guante blanco mencionando la amistad es un tesoro que hay que valorar y sostener esto fue una feeling directa como diciendo simplemente somos amigos, un hombre y una mujer también pueden ser amigos por lo cual rápidamente el fandom decidió acogerle y sobre todo darle todo su apoyo y respaldarlo toda la gente mencionó que si es algo increíble que en la vida real la gente podamos ser amigos entre hombres y mujeres pero cuando vemos un artista, un actor con una mujer automáticamente asumimos que es la novia justamente eso se refería a Wynn con la frase la amistad es un tesoro que hay que valorar y sostener y por lo cual la gente por su lado lo recibió súper bien por el lado de Lin Lin fue exactamente igual ella lo hizo en un comunicado en tres idiomas diferentes en teilandés, en chino y en inglés ella mencionó que mil disculpas a todas las personas por haberse tardado en dar el comunicado sin embargo recalcó que se siente incómoda con la vinculación que le hacen a ella con Wynn ella mencionó que simplemente ellos viajaron porque estaban de vacaciones y pues coincidieron y simplemente eso se dio porque ellos ya han trabajado juntos y sobre todo son amigos ella mencionó que no existe nada más aparte de esto específicamente en el comunicado en chino con esto su fandom también la recibió súper bien mencionando que le agradecían muchísimo el hecho de que haya hecho tres comunicados en tres idiomas globales para que los fans los entiendan claramente por lo cual la gente se siente mucho más tranquila así que nosotros los felicitamos a los dos y pues sin duda les informaremos todo acerca de su proyecto ahora vamos a hablar de Build y es que si te has preguntado que ha sido de su vida pues quiero decirte que sacó ya la segunda versión de su live stick oficial que es este que ven en pantalla sobre Build específicamente a toda la gente le llamó la atención la publicación de Wave el MC que lo ha estado apoyando durante todo este tiempo de su carrera con esta petición de una fan diciendo que esperaba que Wave y Build se transformen en una pareja BL y hagan un proyecto juntos esto llama mucho la atención principalmente como les digo Wave ha sido una de las pocas personas que ha apoyado a Build a lo largo de este tiempo en su carrera siempre está ahí incluso le celebró el cumpleaños y de ahí en adelante los fans comenzaron a shippearlos juntos y pues miren ustedes a ellos no les suena nada mal el hecho de convertirse pronto en una pareja BL ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Corea del Sur con esta producción High School Retour Home Castor y pues inicial sobre esto específicamente el día de hoy el medio Naver anunció que la casa productora que hizo todo este proyecto tiene una deuda millonaria con 119 actores a más de un año de haber realizado esta producción el artículo enfatiza que tienen una deuda por parte de esta serie de 69 mil dólares mientras que tienen otra deuda millonaria con otra producción realizada por la misma casa productora el sindicato de actores mencionó que los van a castigar de manera legal específicamente para que no haya eventos futuros iguales a este porque los actores no han recibido ningún pago respecto a su participación en una producción que constituyó de acuerdo al medio coreano un fracaso si ustedes se preguntan cómo recibió esta noticia el pueblo coreano pues quiero decirles que lo recibió de la manera más asombrosa mencionaron que esto es el karma por convertir una serie BL en un bromance muchas personas mencionaron y están de acuerdo con que no se les pague a los actores y que la serie haya constituido un fracaso porque si se eliminó todo el BL y esta serie provenía de una novela BL por encima de ser entretenida realmente hizo que la gente se resintiera muchísimo con los actores y con la casa productora por haberle quitado toda la esencia en cuanto al proyecto haberlo promocionado como que iba a ser un BL y al final de cuentas terminaron quitándole todo para hacer un tipo de bromance una decepción incluso hasta para la autora que les dio los derechos y por lo cual la gente cree que esto es el karma que les llegó exclusivamente por haber hecho todo mal dentro de este proyecto así que esperemos que todo se resuelva y pues sin duda nosotros les informaremos todo al respecto ahora vamos a hablar de Mile y es que mis cielas luego de ver que él no va a estar en el evento de la LINAP muchas personas se han comenzado a cuestionar cuál va a ser el futuro de Mile al final sobre esto específicamente él como CEO de Beyond Cloud Music a muchas personas les llamó la atención que de un tiempo para acá Jackson Wan y Mile comenzaron a seguirse mutuamente esto se hizo mucho más interesante porque Jackson Wan no solamente siguió a Mile y Jeff sino también a Karatae y Jess dos actores de Beyond Cloud lo que orientó a toda la gente a pensar que quizá Beyond Cloud Music saca un proyecto junto a Jackson Wan quien radica actualmente en Tailandia además por el lado de Jeff también nos sorprendería porque ese lleva súper bien con PON el CEO de Beyond Cloud y Mile el CEO de Beyond Cloud Music cosas que solamente el tiempo responderá pero sin duda nosotros les informaremos todo al respecto